¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Vamos al deporte más hermoso! Es que el viejo no es ahí, ¿no? ¡Tú broca! Es tu morra, ¿no? ¡Tamante! ¡Feliz Navidad! Voy a ponerla aquí, wey, pa Tírame, lo que te pierdes Yagualita está listo ¿Si conocería aquí el boboso? ¿Aquí? Yo me imagino que sí, porque está tan... ¡Tan imbécil! Chigor, dale, dale despacito porque... ¿Estás viendo el tiempo solo? Quiero meterte en los goles Traigo marcapazos ¡Nos vamos al mundial! ¡Nos vamos al mundial! Madre, no trae marcapel Madre, no mames, me estás cagando, perro Qué tío, wey ¿A caer de la boca mardilla ese estilista? Sí, wey, ¿en el cuándo? ¿Y ahí tienes el changano? ¡Eh! ¡Ay! ¡Pfff! ¡Está mal! Están gordos Ay, échame la... Si no los aguantes, no te los avientes ¡Ay, cabrón! ¡Voy! ¿Voy o no voy? Hasta el templo de la... ¿Es el templo del Carmen, no? Andale, el templo del Carmen Pa' que lo vea la mera Una persecución Mira cómo se ve que vamos en frutiza, güey Mucho gordos Con el que está desbargando esta madre ¡Ahhh! ¡No mames! ¡Viste tu ouch! ¡Ahhh! ¡Viste tu ouch! ¡Ven a ver, ya se me va a traer la boca! Esas putas cabas están perras, güey Están haciendo aquí... ¿Se está grabando para mandar la mea o pa' que el está haciendo? ¡Van a ver, no mames! ¡Ay, ay! Mi novio la mea ¡Van a ver! ¡Van a ver! Nos aproximamos al Estadio Jalisco, mira Está a la portería sola, güey No, no, no a tu novio al machico a quien? ayer se andaban matando los morros y ahora ve fíjate como andan ahi estan las potas crías nos van a poner una putiza y ahi esta el vato ya llegamos a la mera hora ahi esta el otro güey ahi esta se ve el dinero que no se roba mi escudo ay guaposa frenale bien si ven el vidrio que no se roben no se saben robar el puto estereo de mil dolares que se roban el estereo que se roban el pertenece ¿le roban el seguro? no no mames güey pues lo van a robar que traes? el morral bueno hay que cortarle ya aquí ya ya llegamos